¡Suscríbete al canal! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Enhorabuena! ¡Cloroa! ¡Weapon! ¿Estáis a salvo? ¡Madre! Mirad a todos tus amigos que no han hecho una mierda Supongo que podemos celebrarlo No No estoy seguro de eso La energía de la pesadilla ya está llena Ha tomado el cuerpo de la diva de Pisa Y Natagor se resurgirá en cualquier momento Los sueños de todo el mundo Pasados por un prisma Son la fuente de todo lo que representa Pando Meile Y mientras posea el poder de mirar ese sueño Nada la podrá detener a tan Najatón No, no puede ser Aún no hemos fracasado Este sueño extraño Najatón lo borrará por completo Escucha, sueño extraño Se acabó el mundo Y este es el principio De la pesadilla ¡Perfecto! Un poco vale O sea, hay otro boss No me jodas, tío ¡Guau! ¡No! ¡Najatón está vivo! ¡Gadio! ¡Incluso le añadeó su propia pesadilla! Espera Aún hay esperanza ¿Esperanza? Queda un último poder debajo Dejado por nuestros ancestros Para este día Es hora de combinar la fuerza De las cinco tribus Por favor Ayudadme De acuerdo Vamos, todos juntos Gracias Rápido, vayamos hacia arriba ¡Pamela! ¡Contamos contigo! ¡Sí! Van a morir todos, ¿no? ¡Vamos! ¡Sigue todo adelante! ¡Clonoa! ¡Najatón te! ¡Najatón te busca! ¡Guau! ¿Por qué a mí? Es extraño el sueño del cablogadio Se refería a Ticlo, ¿no? ¿Qué? Es... Espera No sé de qué estás hablando ¡Guau! No, no tengo tiempo para explicaciones Ahora ¡Subamos ya! ¡Vale! ¡Cara! ¡Deprisa! ¡Allá voy! Estoy cansado de traducir ya O de doblar personajes Voy a terminar el juego de seguido Pero va a haber dos episodios más El anterior y este Este será un boss y ya está ¿Qué es eso? Son los cañones de la luna Heredada a través de generaciones de tiempos inmemorables No hay tiempo Escuchad atentamente Estos cañones no tendrán efectos Si no se realizan cinco disparos simultáneos Nosotros apuntaremos A los cañones Vosotros nos pasáis las municiones ¿Municiones? ¡Oh! Los enemigos gordos En el blanco Perfecto ¡Aquí vienen! ¡Caral! A esconderse en algún lugar ¡Cuyo! ¡Pues feo de cojones! Podría haber la broca, ¿no? O sea, la boca cuando grita Pero bueno Vale, o sea Necesito Traerles mierdas secas ¿No? O sea Que algunos incluso veo que No, todos tienen armadura por lo que Mira, hay uno que no Ese que no ¡Mierda! ¡No lo he visto! Vale Ya tengo uno ¡Ey! ¿Es una instant kill? No, pero parecido Joder, de verdad Me mata Guay Son cinco cañones ¿Cuántas veces hay que hacerlo? ¿Cuántas veces hay que hacerlo? ¿Cuántas veces hay que hacerlo? No me jodas No me jodas Tío ¿What? ¿Y cómo lo esquivo? ¿Te da sí o sí? ¿Te da sí o sí? O sea, no puedes esquivarlo No vale Muy justo Tío, ¿eh? No le he dado ni una sola vez Si le disparáis ya Ya está, ¿no? ¿Era un disparo solo? No, no No puede ser tan fácil O sí ¿Ya está? No, ya decía yo que no podía ser tan fácil ¡Hostia! ¿Cómo no? No podía ser tan fácil ¿Y ahora qué? Me sigo los ojos, ¿no? Lo veo Las esmeraldas del caos ¿Y ahora qué? Ah, vale Que hay que disparar para el fondo Pero es que, claro La perspectiva no la sabes ¿Pero hay que darle al fondo? ¿O qué? ¿A dónde hay que darle? ¿A dónde hay que darle? Joder, macho De verdad Es la puntería, ¿eh? Odio la puntería del juego ¡Se pasa el forro de los cojones! ¡El! Es que se lo pasa por el forro de los cojones A ver si consigo pasármelo ahí a una puta vez Porque llevo... Llevo como varios días que no... Joder No, se cae ¡Joder! Es que... ¡Ah! Dios, qué asco el control, ¿eh? Eh, eh, el control es un asco, tío Es que no... Abarca cuando le da la gana Y encima resbala el suelo Pues... ¿Cómo? ¡No! ¡No lo he cogido! ¡Dale! ¡Corre! ¡Ah, qué bien! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí! ¿Y ahora qué era? Que se me olvidó... ¡Ah, vale! Era que se movían, ¿no? Que se movía de aquí para allá, ¿no? Todo el rato Y este me iba a disparar ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No me jodas! ¡No, tío! ¡Lo tenía! ¡Ahí estaba, eh! ¡Ahí estaba! ¡Ahí estaba, eh! ¡Claramente! ¡No! ¡Oh, dios! ¡Menos mal! ¡Ya está! ¡Ya está, no! ¡No! ¡No me jodas, tío! ¡No! ¡Oh, Clonoa! ¿Os imagináis que esto no hay que hacer? Y me muero ¡Ah! ¡Ese sabe lo todo! ¡Oye! ¿Estáis todos bien? ¡Ahora! ¡Escondémonos aquí! Están aplastando... ¿Eh? Estas plataformas nos pueden proteger Bueno, supongo que no tenemos alternativa ¡Pasamos los enemigos abajo! ¡Ni diendo la oportunidad! No me habrá que hacerlo tres veces, ¿no, tío? ¿Lo metes en el cuerpo otra vez? ¡No, por favor! Dime que no, ¿no? ¡Hostia! Que no me había dado cuenta de eso ¡No, no, no, no! Simplemente es darle las mierdas a estos Así que... Mierda ¡Me la ha jodido, eh! Se veía venir Bueno, tenía dos vidas Se veía venir Muy claramente ¡Venga, va! ¡Vá! Acaba de tirar uno con... Sí Venga, 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 venga Que me ha matado la primera Pero ha sido por tonto Viene ese corriendo ¡No, cabrón! Como que ahora está absorbiendo más Queda solo dos Lo gracioso es que ¿Os imagináis que van corriendo más? O sea, como que corren más Eres... 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 Es que eres tonto Mira que te lo doy ¿Y tú vas? ¿Dónde está? ¡No me puedo parar! ¡No! Dime que ya está Dime que no me meto dentro de él Dime que no me meto dentro de él ya Por favor Dime que no O sea... ¡Es un momento que no da! ¿Qué? ¡Colócame en una bala abierto! ¡Y disparame hacia Nava... ¡Najatón! Pero... ¿Pero qué te pasará, Juanpon? ¡No te preocupes! ¡Siempre estaremos juntos! ¡Tenemos que vencer! ¡Cominando nuestras fuerzas! ¡Ju-Pon! ¡Ya comprendo! ¡Fuerza! ¡Junor! Esto... Esto sí que es épico Ahí ha quedado épico Eso ha quedado épico ¿Eh? ¿Qué hay tan enfado? Putas mierdas Que debéis vuelta En vez de quedaros quietos O acercaros hacia mí No ¡Uy, Pon! ¡Ah, no! Esa es la... La que raptaron La superimportante Que han raptado Ya ves tú Diva Lefisa ¿Y bien? ¿Va a pasar algo? ¿Alguna cinemática o algo por estilo? ¡Gracias! ¡Toda la pesadilla Ha desaparecido! ¡Ja, ja, bien! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Está llorando Algo está... ¡Algo ha dicho, Krono! ¡Uy, Pon! Siempre juntos ¡Es lo que has dicho! ¡Uy, Pon! Es como si se te muriera Estamos juntos ¡Krono! Estaremos juntos Para siempre Me gusta más su forma Bola Bichosa Bichosa En vez de esto ¡Wip, Pon! Es cuando aparece El monstruo Que todavía no ha muerto Se lo lleva ¡Oye! Vale Solo estoy un poco cansado Estás herido No te preocupes No voy a dejarte No dejaré que te mueras ¿Y la madre ahí? ¿Están de una plataforma Que puede volar? ¿Cómo estás cicatrizando Tus heridas, Krono? ¡Oh! Trata de calmarte Además Ya no existe Ningún Naatown ¿Por quién preocuparse? ¡Krono! ¿Volverás al Reino de la Luna? ¿Volverás? Eso lo dice todo Pero nos veremos En el futuro, ¿verdad? Jugaremos juntos Igual que antes Kronoah En verdad Tú En realidad Eres En realidad Tú no existes En este mundo ¿Qué? Te llamé de tu mundo Para que pudiéramos Restaurar el equilibrio De los sueños ¿De qué estás hablando? ¡En verdad! Este mundo No es tu realidad Pero No Pero lo recuerdo todo La primera vez Que te conocí Nuestros juegos Son Son falsos recuerdos Creados por mí Los creíste reales ¡Qué hijoputa! ¿No? Yada ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! No No lo es Es la verdad Ese extraño sueño Del que habló Gadio Tu presencia Es nuestro mundo Es como un extraño sueño No Cuando Lefisa Cante su canción Para renovar el mundo No podrás No podrás permanecer En este mundo ¡No! No voy a ninguna parte ¡Me quedo! Cronoa Bien Yo Pero yo Cinematic ¿Tendrá voz la canción? ¿O? Bueno Algo es algo ¿Qué lo enoja? Es hora de que te marches a casa Regresa a Pantomile Pero ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No! ¡Qué bonito! ¡Tío! ¡Qué final más triste! No me lo esperaba así ¿Sabes? Habré jurado Habré jurado mucho Con el final del juego Pero juro por Dios Que no me esperaba Al final triste Y al final El clonó Es el que me pierde O sea Es como que el bueno Pierde ¿Sabes? Llora cerdo Llora Tú te lo mereces Más que nadie La pobre La pobre El pobre Con el clonó Claro Tú feliz Pero clonó Es su mundo Igual ahora están Vamos Tío Tío Qué final ¿No? Me ha dejado así Con la cosa Tío A ver Ahora cuestión El juego está bien O sea El juego es bonito Tío De aquella época Pues el juego Me parece bastante bonito Bastante cuco Mezcla su Su Pixel 2D Con el 3D Que ya mezclaba también Castlevania Me gusta Me gusta Pero Joder Se empezó a hacer difícil Ya la recta final En la recta final Se empezó a hacer un poco Se empezó a hacer cuesta arriba Ya Me empezaba a cansar Bastante ¿Cuánto tiempo llevo? 14 minutos Más lo que vaya a durar Se hacía cuesta arriba No lo voy a mentir El final este Sobre todo el jefe final ¿Sabes qué pasa? Yo explico Si juegas con el paz Al paz Con el arriba abajo izquierda derecha Y la primera play tiene Y para el que no sepa Lo que es el paz Esto de aquí ¿Vale? Claro Tú tienes que dar Izquierda derecha ¿No? Y si quieres lanzar a lo lejos Tienes que dar Arriba Y darle al atacar Para lanzar Pero ¿Qué pasa? Que a veces Si vas hacia adelante y pulsas arriba El personaje no lo va a lanzar hacia arriba Lo va a lanzar hacia adelante Cosa que jode Cuando tienes que estar en movimiento constante Porque claro, al final es que baja Por el hecho de que es un hielo, va bajando Clonova va subiendo, depende Y claro, tú tienes que estar justo enfrente Porque parece ser que no vale que esté un poco A la izquierda, o un poquito a la derecha, no Tiene que estar de frente Y tiene que golpear de frente Si no, no vale, o sea, no sé Igual en el remake que hicieron se pulió más No lo sé, pero bueno Algo es algo Vale, pues desde donde lo dejé Hasta aquí, otros 20 minutacos Pero ya hemos terminado Clonova Y siempre dejo los créditos Voy a quitarme los cascos Porque llevo grabando también Otra serie La de Turnip, estaba grabando Y he dicho, va, ya que tengo los cascos puestos Pues grabo Clonova Y termino Clonova Y grabo otra cosa Porque como voy a terminar La de Bot, la de Bot Fight Y ya no, fíjate hasta donde llegamos Ah, que todavía no termina Como ponía agradecimientos Director ¿Quién es el director? Que deo Yoshihawa ¿Cómo te dar 10 memorias? A ver, al final es triste Al final no me lo esperaba O sea, no me esperaba que Yo pensaba que era El huepón Que era así como una especie de anomalía No esperaba que fuese Clonova Así, el No el malo, pero pues eso Vamos Eh, Yu Ah, vale Espera, que sí Es la historia El libro El título se llama Yu Para tu pantomile ¿Cómo que para tu pantomile? Ah, bueno, claro Se referirá a la secuela, ¿no? Que hay un Clono A2 Que por cierto Va a haber una especie de remasterización Que incluye el primer remake Bueno, yo grabo por guarda ya ¿Cómo? Ah, vale ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué no me acepta el mando? ¿Hola? Bueno, es igual Mira Ha terminado el juego Yo para aquí Y lo veo en otro episodio Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!